Un gran ejercicio de reflexión. Hemos tenido en el INE grandes ejercicios de reflexión sobre muchas cosas, ya hay ediciones y libros de muchas cosas. Hagamos un gran ejercicio de reflexión con expertos sobre el tema de la seguridad. Difundamos el Atlas de Riesgo, empujemos Atlas de Riesgo, Atlas de Riesgo donde participemos los partidos políticos y también digamos qué zonas son sensibles para nosotros. Convoquemos a los tres órdenes de gobierno de todos los partidos políticos para que asuman su responsabilidad. Hoy tenemos ciudades en toque de quera. ¿Usted cree que alguien va a salir a tocar las casas? Pues nadie, no lo van a hacer. Conversatorios privados, no secretos, pero sí privados donde cada partido muestre sus preocupaciones. Entonces, convocar a todos los partidos, y lo hago con todo respeto, a que condenemos al crimen organizado, porque cuando unos lo condenan y otros no, entonces unos se vuelven blancos del crimen organizado y otros no. Que sea una acción en pro de la democracia, que todos los partidos digamos que el narco no puede apropiarse del gobierno de ningún orden. Evitar la apología. Hagamos un compromiso de los partidos políticos de evitar la apología, desde la música que usamos en nuestros eventos hasta lo que decimos.